Al fin he podido conseguir este demo multiplayer online del Call of Duty Black Ops, estoy ansioso por jugarlo. Mierda, me anda todo frappeado, debe ser el puto pin que debe estar por las lunes. Carajo, estos hijos de puta me están usando de tiro al blanco, prácticamente soy un juguete para ellos, estoy seguro que más de uno debe de ser un boy. Bueno creo que eso es mi culpa por estar jugando en modo de Overserker super realista a salto a la base, disparele a todo por un dólar con poca munición, precisión y experiencia disminuida. Toma hijo de puta, te tiro granadas, bam bam bam. Este cabrón me ha apuñalado. Mejor les disparo un buen misil con el Drunk Predator y así el vivo a un buen par de ellos. ¡Qué bien, he podido conseguirme un tanque! ¡Qué bien, he podido conseguirme un tanque! ¡ rentable al barca! уть危as... луч evacuación... ... ¿De dónde sacan tantos tanques estos hijos de puta, del culo? ¿Acaso tienen cuenta Premium en el servidor? ¿Estos tanques pequeños son una mierda? ¿Estos tanques deben tener una armadura radiactiva o algo así porque cada vez que los toco exploto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Que bueno que me instalé el Xfire para poder encontrar los servidores, no puedo esperar a que salga a la versión oficial del juego, aunque no creo que tenga muchos más detalles gráficos que este demo. Gracias por ver el video